Hermano, hermana, la noticia del día, estamos vivos de milagro y hoy puede ser el día de la partida. Y también lo más importante, Dios es amor, Jesús es amor. ¿Cómo lo sabemos? Su obra en la cruz dio su vida por nosotros, que la verdad somos una bola de crapulosos y de rufianes. Aunque tengas dinero y estudios, no importa eso. No importa que hables francés, alemán, inglés, como el joven Anaya. Ok, hermano. Sí, hermano, tú eres hijo y hija de Dios, eso es lo que importa, no tener un pariente influyente en el gobierno, ¿eso de qué sirve? De hecho, a Yeshua se le conoce como el pariente redentor, por el libro de Ruth, lo aprendemos, ¿verdad, Miguel? Así como vos, así es, sombra y figura, vos redimió a quién? A Ruth. A Ruth, parienta directa, abuela, ¿verdad? De David, hermano, el rey David, no el de las mañanitas. No. David, hijo de Isai. Y ya sabes que este David, hermano... Vos, así mismo vino de la paz. Así es, así es. Entonces, pues, la verdad, gran ejemplo tenemos con Ruth. Y aquí está también Luis y Rochelle, que dejaron el mesianismo y la apostasía, hermano, gracias a Jesús. Y también dejaron el burdel, hermano, porque tú y yo también estábamos atrapados, pues, en los bares, ¿no? No sé a cuál ibas, a las uvas, al gema, pero ibas a algún bar, ¿verdad? A prostituirte, igual que yo. Ok, hermano y hermana, entonces, ya tienes el mensaje, pues, ahora compártelo, porque para eso se nos dio de gracia y se nos da de gracia, para que lo demos por gracia. Y ya sabes, hermano, que, pues, obrero y obrera son dignos del salario. Si estás buscando latitas en la basura o estás ahí llevando el ciento de hojas ahí al depósito, pues, es porque tú quieres, hermano. Hay mucho trabajo, hay que hablar, pero bueno, pues, también es cierto que Dios tiene que capacitar a sus hijos y sus hijas para esto. El problema es que no queremos. Nos da pena. Nos da pena. Estamos en la tibieza horrenda, espantosa. Ahora, pues, hermano, hermana, los tibios corren el peligro de ser vomitados. Acuérdate que para el pecado no éramos tibios. ¿Por qué ahora para el bien sí? Ok, hermano y hermana, pues, a un lado con la pena, a un lado con el miedo. Para eso nos da Yeshua, su Espíritu Santo, para mover montañas espirituales que todos los días se interponen en el camino para que no pasemos, ¿verdad? ¿Qué tal la montaña del victimismo? Oye, mi hermano, el diablo todo el día me dice que pobre de mí, que pobre de mí. Y a ti también te dice lo mismo. Sí, hermano y hermana, estamos ya unidos por la sangre de Jesús, porque esta es la unidad, ¿verdad? Por medio de la sangre de Yeshua, claro que también la doctrina, que es la misma, ¿verdad? Y es sencilla, es sumamente sencilla, hermano. Es para los cansados y cansadas. Tú ya estás cansado de ser esclavo, esclava, ve con Dios porque te va a liberar. Con Él vas a ser liberto, liberta. Hay muchas doctrinas en el mundo que hablan de liberación, ¿verdad, Pedrito? ¿Tú en cuál andabas, por ejemplo? Estabas siguiendo a Marx, estabas siguiendo a Nietzsche, a Freud. No encontró paz verdadera y duradera como la que da Yeshua, sino una paz falsa, porque era pasajera, hermano. ¿Tú amas a todos? Sí, pero mi criatura vieja no ama a nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Afuera con la criatura vieja. Oye, hermano y hermana, ya en dos semanas esto se va a esclarecer. Vaya, lo de la elección, aunque para nosotros ya se esclareció, ¿verdad? ¿Quién va a ganar? El que Yeshua ponga, punto. Ok, hermano. Entonces, gracias a Yeshua, hermano. Así es, y también ya en ocho días o menos, Rusia 2018, hermano. Gran negocio y enajenación de almas. Delfino está contento porque le han añadido muchas horas de compensación. Pero a ti y a mí también, hermano. Hace mucho que se acabaron los 90 reglamentarios. Entonces, estamos viviendo hoy el último domingo, ¿verdad? Porque en realidad nunca más va a volver a haber un domingo como este, ¿verdad? Bueno, hermano y hermana, Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Así es. Él no prefiere a los guapos sobre los feos. De hecho, Dios no ve con esas categorías, ¿verdad, hermano? Guapo, feo, bello, gordo, pobre, blanco, negro. Pero, ok, hermano, ok, hermano y hermana, el que guarda su boca, guarda su alma de angustias. No creas que las conversaciones frívolas y vanas no afectan. Sí afectan y mucho. Por eso hay que cuidar lo que hablamos. No te puedes inmiscuir dos horas hablando de fútbol con una persona. Vas, hermano, a contaminarte. Tú, como Pablo, ¿verdad?, por consejo de Dios, me ha hecho a los judíos como si fuera judío, pero no estando yo bajo la ley, me ha hecho débil con los débiles para ganar, ¿verdad? Almas para Yeshua, no para ti ni para mí. Y aquí viene Germán, que se quedó sin trabajo gracias a Jesús, hermano. Tú también dale gracias a Yeshua de que no tenemos un trabajo en el mundo, ¿verdad? Ahora que si lo tienes, pues desde ahí también puedes hablar y ya sabes lo que va a pasar si hablas el mensaje, ¿verdad? Persecución. Perfecto, hermano. Ok, hermano y hermana, vámonos a Apocalipsis, por favor. 20, del 11 al 15, para conocer una profecía todavía no cumplida. O sea, está pendiente de cumplimiento. Vamos a ver el juicio ante el gran trono blanco para conocer el destino final de la simiente Cainita. Ay, Cain. Ay, Cain. Ya a estas alturas. Así es, llega y luego, luego, ¿verdad, hermano? El protagonismo. El protagonismo. Es que yo fui a Las Vegas y yo fui un rey. Ya no eres un rey. Polvo y miseria. Polvo y miseria, entiéndelo, para que te vaya bien. No estamos en penitencia, ¿verdad, hermano? Estamos en juicio, es otro mundo. Parece desde afuera una penitencia, pero nosotros les decimos no. Esto es disciplina. Así es. Ok, vamos a Apocalipsis, hermano y hermana. Ya te decía, 20, del 11 al 15, para ver el destino final de los Cainita. Según la revelación y el libro de revelación, también conocido como Apocalipsis, después del reinado de mil años, o del reinado milenial que Yeshua nos ha prometido, tú sabes que después de la gran tribulación, pues Yeshua va a venir y su esposa con él, su iglesia ya esposa, para reinar, ¿verdad? Mil años en la tierra. Sí, todo indica que estamos por entrar a la última semana, o sea, a la setentava semana de Daniel, que quedó pendiente, y sabemos que a la mitad de la semana se va a romper el pacto, pero ni siquiera han hecho el pacto, ¿verdad? O sea, ¿cuál pacto? Me refiero al tratado de paz entre Israel y las naciones árabes que les son hostiles y enemigas, porque no todas las naciones árabes son hostiles a Israel. Por ejemplo, Arabia Saudita no es hostil porque hace negocios, ¿verdad?, con el gobierno de Israel. Ok, hermano, entonces los cainitas no van a entrar en la primera resurrección. La primera resurrección es el pase al milenio. Pero los cainitas van a comparecer en un juicio ante Dios que la Biblia le llama el juicio del gran trono blanco. Y es lo que vamos a leer hoy, pero es importante que se entienda que este juicio es únicamente para la simiente cainita. No es para los escogidos y escogidas, porque los escogidos y escogidas entraron en el milenio, estuvieron en el milenio. Ninguno de los que se levanta en este juicio del trono blanco entró en el milenio, no lo vivieron. Pero, hermano, sabemos, los cainitas van, digamos, al Sheol, al Hades, pero para resucitar. ¿Cuándo? En este juicio. Resucitan para ir a un juicio. Vamos a verlo, ¿sale? Ok, hermano. Y vi... ¿Quién es el que vio todas estas cosas? Juan. Juan, ok, hermano. ¿Qué, qué? ¿Se echó unos hongos alucinógenos y vio? No, hermano. Revelación directa de Dios. Así es, nada de que cenó muy cargado y soñó estas cosas. Tuvo pesadillas. Ok, hermano. Bueno, pues estamos viendo el capítulo 20 de Apocalipsis, del versículo 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. También Daniel vio esto en los capítulos 2 y 7. Ahora, ¿quién está sentado en el trono? Pues claro, el juez, hermano. El juez. El que recibió, ¿verdad? Toda potestad en el cielo y en la tierra. Y no porque no la tuviera. Siempre la tuvo. Porque, hermano, él es Dios sobre todas las cosas. Y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Increíble misterio, ¿verdad? O sea, imagínate. Ahora sí utilizo un poco la imaginación. Imagínate en el cielo un gran trono blanco. Pero ya no hay tierra, ya no hay cielo. Solo hay estas almas que van a comparecer a este juicio. Que todas van a ser lanzadas al lago de fuego y azufre. Dios no puede mandar al lago de fuego y azufre si antes no hay un juicio, ¿verdad? No sería justo. Entonces, hermano, vio este trono blanco, vio al juez. Tú ya sabes quién es el juez. Y por lo mismo tú no te dejas ya juzgar por nadie. Y ni aún tú mismo te juzgas, ¿verdad? Solo a mi pecado. Así es, tú permaneces en el juicio correcto. Juicio contra la criatura vieja, nada más. La personal, la propia. No estamos para juzgar al pecado de los demás. Ok, hermano. Y delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, niños, todos. Hay, hermano, cainitas, ¿verdad? Hay niños cainitas. Hay bebés cainitas. Pero, ¿sabe alguien distinguirlos? ¿Puede alguien? Nadie, nadie. Solo Yeshua. Entonces, fíjate, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Pues donde están, hermano, escritas las obras de todos. Estamos hablando del juicio a los cainitas desde Caín hasta el último. O sea, Caín va a estar en ese juicio. Hasta el último de esa descendencia maldita. Porque, según Génesis 3, 14, 15 y 16 en adelante, es una simiente irredimible. Maldita. Punto. Perfecto, hermano. Entonces, fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. El libro del Cordero, ¿verdad, hermano? Que también aparece en este mismo libro en Apocalipsis 3, 5. También en el 13, 8. Y en el 17, 8. Y aún en el 21, 27. Esas cuatro referencias sobre el libro de la vida, que es el libro del Cordero. Porque ahí es donde están escritos los nombres de los escogidos. Entonces, un juez perfecto y justo, pues tiene que, con libros, ¿verdad, Beno? No está tu nombre aquí. Aquí están tus obras. Porque cada uno va a ser juzgado por sus obras. Acá está. Fíjate. Lo repito el 12. Vi a los muertos. Tú ya vives, ¿verdad? Gracias. En vida nueva andas. Señor. En comunión con Jesús. Ah, ok. Entonces, sí. Sí estás vivo realmente. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Resucitaron, pero para ir a un juicio. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, por sus obras, ¿verdad? ¿Qué estaba escrito en esos libros? Las obras de cada uno. Las palabras que dijeron. Las intenciones con las que hicieron las cosas. Porque Dios juzga las intenciones y las obras. Así es, hermano. Por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y fíjate qué misterio. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cuántos seres humanos se han muerto ahogados? Millones y millones. Así es. Pues, hermano. El mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades. Es un lugar temporal. La muerte y el Hades no es el infierno. No es el lago de fuego y azufre. Es un lugar a donde van los muertos. Tú no vas a ir al Hades, ¿verdad? Hermano, tú vas a ir ante la presencia de Dios. Pero los cainitas sí van al Hades. Y según esto, al final del milenio, resucitan para ir a este juicio y ser juzgados. Y, pues, hermano. Van directo a la condenación. Perfecto. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, increíble misterio. También fueron lanzados al lago de fuego. ¿Quién estaba ya en el lago de fuego y azufre? Según el capítulo 19, así es, el anticristo y el falso profeta. Pero en el 20, versículo 10, Satanás ya había sido lanzado también al lago de fuego y azufre. Y luego, hasta el final, pues, toda la simiente de Cain tiene que pasar el juicio. Y fíjate, entonces, si la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego y azufre. Eso quiere decir que, hermano, pues, la muerte segunda es la separación total y definitiva del alma con Dios. Ya no hay chance de volver. Por eso sabemos que el arrepentimiento es en este tiempo. Y no creas que hay lugares intermedios para, pues, recibir sanidad, hermano. O sea, me refiero a cosas como el purgatorio, que no son más que dogmas, ¿verdad, hermano? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló escrito o inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues, ¿quiénes no están escritos en el libro de la vida? Los Cainitas.